Además, realmente ellos también, por ejemplo, todas estas patatas que normalmente se distribuyen a la hostelería. Agradecer a UPA, a Fademur, que son los responsables de esta campaña. Pues nos contactó para hablaros de esta campaña, que nos parecía relevante porque iba a hacer varias cosas. La primera, pues a través de un convenio con este ayuntamiento, pero también con el Ayuntamiento de Andorra, con el Ayuntamiento de Calamoche, es decir, varias administraciones locales íbamos a trabajar juntas. Agradecer al Ayuntamiento de Alcañiz la colaboración. Desde el primer momento que nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento, la verdad que la predisposición fue muy importante. Es un proyecto que está cofinanciado por el Gobierno de Aragón, por nuestra propia organización, por UPA, y por el Ayuntamiento de Andorra, Alcañiz y Calamoche. En primer lugar, atender a las familias más vulnerables. En esta situación, ya de por sí, en la sociedad en la que vivimos, pues sabemos que hay personas que sufren pobreza, desigualdad, exclusión. Es decir, que son gente que ya son vulnerables en condiciones normales y ahí está el trabajo que viene desempeñando, por ejemplo, Cruz Roja, que es donde estamos ahora mismo. Por lo tanto, ya en una sociedad en la que vivimos, donde la desigualdad y la pobreza, pues existe y hay que atenderla, pues con la pandemia seguramente esto ha aumentado bastante. El objetivo era conseguir 30.000 euros, esos 30.000 euros, cada ayuntamiento ha puesto 5.000 euros, el resto lo ha puesto las administraciones aragonesas y la propia organización, con el objetivo de poder distribuirlos en los tres ayuntamientos que en estos momentos han colaborado. La campaña hace una segunda cosa, que es ayudar a los productores. Los productos que estamos recibiendo, porque esta es la segunda entrega, pero va a haber más entregas, son, como definen ellos, de kilómetro cero. Estamos hablando de productos del territorio, de Aragón. Productos que hacen pequeños productores en nuestra comunidad autónoma, que también están sufriendo el contexto, puesto que ha bajado muchísimo las ventas, no en los supermercados, pero sí, por ejemplo, en el sector hostelero, que son productos que ellos suelen, o consumidores directos de ellos, como la hostelería. La situación que hemos atravesado desde marzo con la pandemia era una situación muy complicada, en el cual nosotros, desde nuestra organización, habíamos detectado que había cada vez más gente vulnerable, fundamentalmente por la situación del COVID, fundamentalmente por la pérdida de los puestos de trabajo. Sí que hay una forma de colaborar para, en diferentes administraciones, conseguir ayuda a las personas vulnerables, conseguir ayuda a esos pequeños productores, agricultores, que en estas circunstancias tampoco lo están teniendo fácil. Y entre todos, yo creo que lo estamos haciendo razonablemente bien, porque además, como hablábamos ahora con la gente de Cruz Roja, muchos de estos productos no son habituales en las cestas que se suelen repartir, hoy nos han traído miel y patatas, que son dos productos que no siempre están en las entregas, y por lo tanto, pues estamos también dando unos productos para estas familias, para que también puedan tener algún desahogo más. La otra vez trajeron aceite, creo que van a traer más aceite en el futuro, incluso me decía que van a traer melocotón, es decir, que vamos a ir poco a poco, pues, complementando con más servicios, y sobre todo también agradecer a Cruz Roja, el trabajo que hacen constantemente, pero que en este proyecto, pues ellos son muy importantes, porque son los que lo van a distribuir y poner a disposición de todas estas familias que no lo están pasando bien. Así que agradecer a todos su trabajo.